Una profesora de Florida fue arrestada tras recibir quejas de mantener una relación inapropiada con uno de sus alumnos. Según indicaron los primeros reportes, la maestra de 42 años sostuvo relaciones sexuales con un alumno menor de 18 años. La policía de Florida procedió al arresto y actualmente se encuentra investigando la situación. Jamie Melton fue la profesora identificada por los actos de conducta inapropiada con uno de sus alumnos. De acuerdo con las investigaciones, se descubrió que la profesora ganaba alrededor de 25 mil dólares al año en la escuela privada de Carolwood Day School de Tampa y ahora enfrenta cargos penales contra las autoridades, informó The New York Post.